Problemas en el suministro de componentes llevarán a paro de producción el ensamblador automotriz General Motors, al menos hasta finales de este mes. Las labores se detuvieron en las líneas de producción desde el 11 de agosto pasado, pero la situación continuará hasta el día 28. Los afectados directamente son trabajadores y trabajadoras de las plantas de ensamble, pintura, estampado y carrocerías. Mientras tanto, en el complejo silado de la empresa de origen estadounidense se realizaron labores de mantenimiento. El más reciente paro técnico programado ocurrió a finales de junio. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.